Anda, no te olvides Cuando yo en un jardín, vi de pasar a mi amor Iba con otro de brazos, al momento lo soltó Luego volteó para atrás, y me vi, doy se sonrió Solte la risa y le dije, la de mal atento Y ahí se fueron los dos, nos pusimos a cantar Yo me fijé a la ventana, por la esquina a la ventana Y ahí nos fuimos los dos, sin vestirnos y ninguno De otro se habrá usted burlado, conmigo se equivocó ¡Gracias!